¡Chicos, chicos! Tengo una noticia muy interesante. Tendremos una alumna nueva. ¡Me da igual! ¿Y cómo es que lo sabes? Mi madre me lo dijo. ¿Y cómo lo sabe tu madre? No sé. La verdad no lo pensé. Vaya, qué sorpresa. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que qué sorpresa? Eva, ¿acaso no te enseñaron a verificar la información? Así empiezan los malentendidos. ¿Y tú ya conoces a la chica nueva? No tengo ni idea. Pero mi madre dijo que seguramente nos haríamos amigos. Me pregunto, ¿quién será esa chica nueva de la que nos haremos amigos? Yo también me lo pregunto. ¡Buenos días, maestra! Sí, buenos, por así decirlo. Tengo una noticia para ustedes. ¡Tenemos una alumna nueva! ¡Ah! ¡Ya lo saben! ¡Margot! ¡Ven aquí! ¡Eda! ¿Quién es ella? ¿La chica nueva? Lo sabemos, pero ¿no te parece que ella se ve casi exactamente igual a ti? Sí, lo veo. ¿No hay nada que tengas que explicar? Estoy tan confundida como ustedes. ¿Qué es lo que están mirando, cabezas de chorlito? Bueno chicos, como pueden ver, ella es nuestra nueva estudiante. Se llama Margot y es la hermana gemela de Eva. ¿Mi hermana gemela? ¿Mi hermana gemela? ¿Así es? ¿No lo sabías? Yo pensaba que estabas al tanto. Bueno, ya veo qué pasa aquí. Nadie está feliz de verme. Pero eso me da igual. Yo quiero sentarme aquí. ¿Y no ves que está ocupado? Lo veo. Pero tú puedes sentarte en otro asiento. Pero es mi asiento. Violeta, dale tu asiento a Margot. Sea amable con la chica nueva. Maestra, pero no es justo. Vamos, hazlo. Está bien. ¿Qué estás haciendo? No hago nada malo. Solo quito la basura de mi escritorio. De hecho, así lo pidió la maestra. Pero, oye hermanita, nadie pidió tu opinión. Así que cállate. Tengo que salir. Hola, mamá. Explícame. ¿Qué está sucediendo? No dijiste que la alumna nueva sería mi hermana gemela. ¿Cómo explicas eso? Eva, cariño, te explicaré en casa. Por favor, ve a estudiar ahora. Y sé más amable con Margot, ¿está bien? Está bien. Oh, ¿también había salido? ¿Qué estás haciendo? Llamé a mi madre para que me explicara lo que está sucediendo. Pero ella me dijo que me contaría todo en casa. Si es que realmente me lo explica. Bueno, vamos al salón. Antes de que la maestra se preocupe. No quiero regresar allá. Vamos, arreglaremos todo con Margot después. Ah, ¿volvieron chicas? Siéntense, por favor. Sigamos con la clase. Enseguida, maestra. Enseguida, maestra. Bien, chicos. El tema de hoy es... Quisiera pedirte que no me molestes. Y yo quisiera pedirte que no seas tan aburrido. Margot. 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 Maestra, Margot no me deja estudiar. Saba, trata de comprenderla. Ella es la chica nueva. Trata de llamar la atención. ¿Entendido? Tonto. Bueno, chicos. ¿Sucede algo? Nada. De acuerdo. Oye, hermanita. Déjame copiar. No, estudia tú misma. Margot. Maestra, Eva me está gritando. Eva, te lo pido. Apoya a Margot. Es tu hermana gemela. Además, es nueva. Perdone, maestra. Siento que me encantará estudiar en esta clase. Ojalá que tu alegría no dure mucho. Oh, no está bien desearle mal a tu compañera de clase. Y bien, ¿a quién voy a molestar ahora? Creo que ya sé. Vaya, ¿y mi bolso? Fuiste tú quien lo hizo. Margot, devuélveme mi bolso. Trata de tomarlo. Maestra, Margot tomó mi bolso y no lo devuelve. Chicos, por favor, sean amables con Margot. Ella se calmará muy pronto y se comportará. Será muy buena. ¿No es así, Margot? Quizás. Bueno, está bien. Maestra, ¿qué hay de mi bolso? Aguanta una clase sin bolso. No es tanto problema. Bueno. Vaya hermana que tengo. Y además, la maestra la soporta y fomenta ese comportamiento. Ajá, tiene razón. Se subirá a nuestras cabezas pronto. Y nos golpeará las piernas. Creo que ya se subió. Tenemos que hacer algo. Lograr que la maestra se enfade con ella. Se me ocurre una buena idea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Maestra, maestra. El director la está buscando. Está muy enfadado. Dice que si no va ahora mismo, va a tener que despedirla. Por Dios, es horrible. Ahora vengo. Yes. Margot, ¿qué haces ahí sentada? Están dando pasteles gratis en la cafetería. Muy bien. Entonces voy a comer. Ya se fueron. Entré. Parece que ya está listo. Chicos, tenemos que irnos antes de que esa fea Margot llegue. ¿Dónde estarían los pasteles gratis? ¿Y qué desastre es este? Es extraño. El director Benjamin no me llamaba. Margot. Parece que te pasaste de la raya. Cuando molestabas a los demás, quise darte una oportunidad. Y no dije nada. Pero esto es demasiado. Pero yo no lo hice. ¿Crees que voy a creerte? Escucha. Haré todo. Todo lo posible para que te expulsen de la escuela hoy. Vamos a la oficina del director. ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hicimos? Estábamos en la cafetería. Comimos pastel. 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 Gracias.